Ya no quiero ser jornalero, yo quiero ser pintor. Ya no queremos ser jornaleros. Ya no quieren ser jornaleros. Ya no quiero ser jornaleros, yo quiero ser pintor. Desde aquí estamos y no nos vamos. Aquí estamos y no nos vamos. Y todo, primo. Y si ya no van a ser jornaleros, entonces, ¿qué? Pintores. Pintores con personales estilo Picasso, sin vaga y pura pizza y sol. No te creas. Estoy bromeando, estoy bromeando. Él no va a estar alegre porque tú sabes, la vida está muy corta y tú sabes aquí. La vida hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla, hay que cantar, hay que bailar, hay que llorar. Llorar no. No, llorar no. Solo me gustó solo. ¿Qué tal de tú, Dean? Oh, I got too much pain on me. That's good. Looks good, though. ¿Te gustó esto? This was fun. It was great. I'm enjoying it. I'm glad, man. I'm glad. This is something I wouldn't have done otherwise. You know, it enhances my horizon. It's beautiful. It makes you feel like you're making something beautiful. Yeah. Yeah. It's better than just sitting there worried about work. Trabajadora guerrero, no bajes nunca las manos, no bajes nunca las manos, trabajadora guerrero. Cuando la noche me envuelve y me abraza la locura, una luz interna prende y termina mi amargura. La esperanza se convierte, ya no veo luz oscura. Trabajadora. Trabajadora. Gracias por ver el video.